Para mí, hacer deportes extremos significa estar en contacto con la naturaleza, sumergirte en ella y disfrutarla. Estoy full enfocado. Es increíble. El sur de Chile tiene todas las características que un deportista extremo está buscando. Nuevos lugares por conocer, nuevas experiencias, algo que nadie nunca lo ha hecho. Es un lugar donde está todo para ir a descubrir. Tiene glaciares que son totalmente desconocidos. Tiene murallas que ningún escalador todavía lo ha subido. Tiene un mundo por conocer. Siempre te va a sorprender. Tiene que ir a Chile en busca de aventura. Llegué a la noche, me quedé en la mañana y me quedé en la ventana. Y me quedé en un gran volcán, mirando a mí en el frente. Y alrededor de este volcán, donde las glaciares se desplazó, se desplazó de las rivers de basalt, que son las mejores para caer. La aventura estaba en tu puerta, y es tuya si te quería. Si tú vas a Cochamó, están estas grandes paredes de granito. El granito es la piedra más sólida que existe en el mundo, de mejor calidad. Tiene los ríos. Sin duda es que el sur de Chile es un lugar que llama mucho la atención en esto. Aquí tenemos la gran hora, pongo una pequeña barra. Tú eres en estos marcos basaltas, con agua azul azul. Y tienes esta locura del sur surreo. Cada vez que desplazas a estos canyons, puedes sentir esta magia especial. No puedes encontrarlo en el lugar. la interacción entre distintas culturas deportivas es súper enriquecedora siempre eso en chile yo creo que se aprovecha súper bien y quedan al tiro impresionados por la naturaleza y por la experiencia que se pueden vivir acá en sudamérica y